No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amores Ella es taladita, ella es taladita Paga de parceras, yo no me ayudo a vida, po Ella es taladita, ella es taladita Paga de parceras, yo no me ayudo a vida, po No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amores No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amores Quiero adiscinar, quiero llenar Quiero jugar con fuego y extender su amor Que nos falló, que nos faltó Para prender el fuego y extender su amor Y si perdemos la razón, cometemos un error No pensamos en mañana, que esta guerra no se acaba y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón, cometemos un error Y si perdemos la razón, cometemos un error No pensamos en mañana, que esta guerra no se acaba y no se pierde en este amor No quiero adiscinar, no quiero adiscinar Quiero jugar con fuego y extender su amor Que nos falló, que nos faltó Para prender el fuego y extender su amor Y si perdemos la razón, cometemos un error No pensamos en mañana, que esta guerra no se acaba y no se pierde en este amor Y si perdemos la razón, cometemos un error No pensamos en mañana, que esta guerra no se acaba y no se pierde en este amor No quiero ser tu amiga, quiero ser tu enemiga Hacer de cada noche una guerra de amor Quiero adiscar, quiero encantar Quiero jugar con fuego y extender su amor Que nos falló, que nos faltó Para prender el fuego y extender su amor La 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 ¡Suscríbete al canal!